Muy buenas tardes, estimados amigos de LP, Pasión por el Derecho, nuevamente aquí reunidos con ustedes en esta nueva edición del programa Diálogo Civil. Edición que va, como ustedes ya saben, todos los días jueves, entre aproximadamente las 3 de la tarde y 4 de la tarde, con la finalidad de conversar con cada uno de ustedes en torno a temas precisamente relacionados al derecho civil. El día de hoy justamente vamos a tener un tema muy controvertido, un tema que ha sido de alguna manera solicitado por varias personas a nivel nacional que me preguntaban Profe, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué de alguna manera siento que pierdo el caso inclusive antes de iniciarlo? ¿O por qué siento que voy ganando inclusive antes de comenzarlo? ¿Es acaso que no existe igualdad? ¿O si existe pero en la práctica no sucede lo que debería estar en la normativa como igualdad de partes? Eso justamente el día de hoy vamos a evaluarlo en torno a temas precisos de lo que es el derecho de familia. Lo primero que quisiera pedirles a todos ustedes, por favor, lo primero que quisiera pedirles es que puedan compartir la transmisión. Yo estoy haciendo lo propio, estoy copiando justamente este enlace a todos los grupos donde tengo yo obviamente contactos que están interesados en el tema con la finalidad de poder ayudar a todos los que se puedan conectar. Como siempre les digo, ayúdennos a ayudar. Aquí en LP tenemos esa perspectiva, queremos ayudar a la mayor cantidad de personas y estamos seguros que el día de hoy ese tema tan picante y tan controvertido será de mucha utilidad para todos aquellos que se puedan conectar el día de hoy. Bien, ya hemos justamente compartido y ahora bien, ¿a quién hemos invitado el día de hoy para tocar este interesante tema? ¿Existe igualdad de armas o no entre hombres y mujeres en el marco de un proceso judicial? ¿O existe una diferenciación que de alguna manera se puede observar en la práctica, corresponde a algo, responde a una situación particular, responde a un criterio psicosocial? ¿A qué responde de alguna manera una determinada desigualdad o igualdad dentro del marco de un proceso judicial? Para ello, justamente en el ámbito de derechos de familia, hemos invitado a un profesor muy destacado y muy reconocido a nivel nacional. Para mí, uno de los mejores profesores en el ámbito de derechos de familia y que sobre todo siempre tiene ese lado picante de alguna manera del derecho para comentar y explicar el por qué una cosa sucede y por qué otra se está dejando de lado o debería dejarse de lado. Justamente hemos invitado al profesor Manuel Bermúdez Tapia, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos y también de diversas universidades a nivel nacional con la finalidad precisamente en cuanto a la capacitación. Él siempre, en este periodo de pandemia, lo habrán visto en varias transmisiones, durante ese periodo de pandemia, en el momento en que ha explotado el boom de las transmisiones, ahí ha estado el profesor dando sus opiniones, obviamente controvertidas sobre temas de tenencia, alimentos, visita, violencia, temas sucesorios también. Así que espero que ya de alguna manera hayamos estado en contacto. Profesor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en LP. Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. Muy, muy agradecido con tu invitación. Y bueno, queda a tu disposición. Bien, estimado, como ya habíamos conversado con el profesor, yo soy una persona que le gusta llamar a la persona por su nombre y más aún hay confianza. El profesor es mi asesor de tesis de alguna manera, pero a la vez también estamos generando una bonita amistad por redes también. Manuel, una consulta, mira, el caso más usual donde siempre existe controversia entre hombres y mujeres viene a ser a la pregunta del millón. Vamos, José y María están viviendo juntos y de repente José se va de la casa o de repente María se va de la casa porque la convivencia o el matrimonio no da para más. Pero la cuestión es, ¿quién se queda con los niños? ¿El varón tiene de alguna manera mayor posibilidad de quedarse con el niño? ¿La mujer tiene mayor posibilidad de quedarse con el niño? ¿Qué nos dice la normativa y por qué? ¿Por qué suceden estas, de alguna manera, situaciones de desventaja del varón o de la mujer? Bueno, es una pregunta sumamente compleja y la verdad es que no existe una solución idónea, principalmente porque vamos a partir de una respuesta en tres niveles, ¿correcto? La primera respuesta siempre está enfatizando el ámbito normativo, el ámbito jurisprudencial, nacional e internacional. Y sobre esa base podríamos decir, los progenitores son iguales, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. En el ámbito comparado, en el ámbito de la, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual, y tenemos casos sumamente famosos que pueden detallar que esos conceptos de la famosa igualdad no se cumplen. Entonces, sobre esta base podríamos encontrar en el caso Fornarón e hija contra Argentina, Artavia Murillo contra Costa Rica, eventualmente Atalarifo contra Chile, que son muy complicados de entender y que nos permiten ir a una segunda parte. Todos los conflictos de familia, todos los conflictos de familia son particulares y son absolutamente individuales frente al resto. Podrán tener un mismo patrón, podrán tener las mismas condiciones, mismas características, pero esencialmente estamos hablando como si fuera de una huella digital. Cada caso es un problema particular y peor aún, no se analiza el contexto humano y siempre se analiza un contexto sumamente procesal y judicial sin tomar en cuenta que las sentencias, en la mayoría de los casos en un conflicto familiar, resuelven un problema. ¿Correcto? Entonces, ¿y por qué? No es problema del juez, no es problema del fiscal, no es problema de la norma, es un problema general, inclusive en el que los abogados participamos. Y nos permite generar el tercer detalle. El conflicto familiar no se entiende correctamente. La verdad es que la mayoría del ámbito procesal y judicial entienden que el conflicto civil es igualito que un conflicto familiar. Y en realidad hay una diferencia. Y siempre yo pregunto, cuando se hacen los ejemplos así de José, María, y que eventualmente son bíblicos, que suelo yo utilizarlos en clase, ¿correcto? Viene el gran detalle. ¿Por qué no generar una igualdad material si literalmente los progenitores, los dos tienen la patria potestad y los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones? Porque existe un factor elevado en el ámbito subjetivo que limita estas consideraciones. En particular, porque debemos eliminar algunos mitos. El primero de ellos, en un conflicto familiar no hay dos partes. Eso es imposible. Porque en la mayoría de casos, cuando ya hablamos de Juan, de José y María, ya estamos hablando también de hijos. Y por lo que no son sujetos procesales que eventualmente participen activamente en el proceso. Dos, no solamente estamos tomando en cuenta un contexto legal, estamos también tomando un contexto sumamente subjetivo en lo familiar. Ejemplo, situaciones vinculadas a lo moral, situaciones vinculadas a lo económico, situaciones vinculadas a lo familiar resultan sumamente controversiales. En casos, por ejemplo, donde hay familias sucesivas, donde hay familias eventualmente generadas en un concubinato, a existencia de un matrimonio, en situaciones en las cuales, lamentablemente, se generan actos de violencia que no necesariamente son detallados en la misma proporción como si fuera un caso de feminicidio, eventualmente, y otros casos. Entonces, cuando ya observamos este problema, que es mucho más grande, ahí recién podríamos analizar el contexto particular en el cual se enfrentan dos progenitores con respecto a los derechos de sus hijos. Y quiero que se entiendan muy bien, porque esto parece un triángulo. El sistema judicial y el sistema procesal detallan que solo hay dos partes procesales, demandante y demandado, y en el ámbito penal, denunciante y denunciado, ¿correcto? Pero recuérdense, en el ámbito penal, el denunciante se retira e ingresa al Ministerio Público. Con lo cual, sigue siendo una cuestión en la cual participan varios integrantes de la familia. Pero bueno, en cuestiones de tenencia, están los dos progenitores y los hijos, a los cuales se les escucha y se les toma atención, no necesariamente participan en el proceso. Frente a esta situación, entonces, estamos hablando de un problema sumamente complicado. Porque los niños no son sujetos procesales, porque eventualmente el conflicto familiar no está estructurado correctamente, y porque cuando ya el juez está ante las partes procesales, ya pasó muchísimo tiempo. Y durante todo ese tiempo, no es que las partes hayan provocado, o eventualmente una solución amistosa. La han agudizado. Y al agudizarla, es donde se generan procesos paralelos, procesos derivados, procesos complementarios, situaciones de violencia familiar, o eventualmente acciones de amparo a via corpus, que ahora están de moda. Entonces, frente a este lugar, y frente a este contexto, tampoco colabora la ejecución de las pericias. ¿Por qué? Porque las pericias indican que un progenitor es el prestador económico, generalmente de todas las atenciones de las necesidades de las partes vulnerables, y hay otra persona que eventualmente ejecuta, ¿qué cosa? El cuidado y la parte afectiva. Literalmente, la familia, bajo este contexto, identifica a personas, en función del sexo y en función de las condiciones, y termina generando una situación disfuncional, porque al final no termina generando un buen contexto vinculado al debido proceso, ni a la tutela judicial efectiva. Las evidencias son muy comunes. En cualquier situación donde ya ha habido una situación conflictiva, y se está disputando la tenencia, siempre me preguntan esto y me dicen, ¿por qué no se aplica tenencia compartida? Muchos jueces dicen, no podría aplicarla, porque sencillamente están en conflicto. Y les digo, pero si ya de por sí existe un proceso judicial, es porque no se han puesto de acuerdo. Y por lo tanto, el nivel de conflicto es evidente. Pero eso no significa que eso se mantenga en el tiempo. Y esa es otra mala visión del conflicto familiar, porque todas las personas, incluidos los magistrados, creen que el conflicto familiar se circunscribe en un tiempo. Y no se dan cuenta que en realidad hay tres tiempos importantes. La etapa prejudicial, el desarrollo del proceso, y la etapa post-sentencia. Y en cada uno de estos niveles, cada parte actúa de manera diferente. Y la mejor evidencia que te puedo decir es cuando te consultan a ti, por ejemplo, o tú que eres más abogado y litigante, te podrás dar cuenta. Siempre entre que surgió el hecho que provocó la crisis y la situación en la que ya se inicia el trámite judicial, el que fuese penal civil, constitucional, hay un tiempo, ¿o no? Esa disfuncionalidad entre estos tiempos provoca limitaciones de derechos, posiciones antagónicas, excluyentes de derechos. Y peor aún, esto se agudiza cuando ya las partes están en un proceso judicial. Por ello es que es casi, casi complicado entender que las partes tengan un concepto de igualdad. Y hay otro gran detalle. En este nivel, aunque parezca increíble, muchas de las mejores acciones son evitar ir al proceso judicial. Pero hay otro gran detalle que, por ejemplo, mi buen amigo Martín Pinedo siempre me cuestiona y yo le digo, la conciliación no funciona. Por una cuestión muy simple, las partes al 30 de julio del 2020, si van a una conciliación, no saben lo que va a pasar el 30 de agosto del mismo año. Ni tampoco saben lo que va a pasar un año después, ni cinco años después. Entonces, cuando las partes llegan a firmar un acuerdo de conciliación, no saben con exactitud ni sus derechos, ni sus obligaciones, ni menos las condiciones en las cuales van a estar en los siguientes años, si es que tienen hijos, o eventualmente si tienen otros hijos con otras parejas. ¿Y eso qué provoca? La generación de conflictos. Y normalmente siempre se asignan términos a una parte procesal como si fuera bueno, como si fuera malo, y ahí estamos ya generando una amplificación de esta condición negativa al proceso de familia. El proceso de familia, en realidad, es un contexto judicial y procesal tan complicado que literalmente tú ves temas de derecho civil, temas de derecho de familia, temas de derecho constitucional, temas de derecho penal, temas de derecho inclusivo constitucional, temas de derecho convencional, de derecho procesal, de derecho probatorio. Literalmente el que está vinculado al ámbito de familia tendría que conocer muchas especialidades y nos damos cuenta que, lamentablemente, en estas condiciones, no todos son iguales ante la ley, quebrando el principio del artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Sí, justamente en lo que refieres, Manuel, en referencia precisamente al tema de, oye, hay una parte mala, hay una parte buena en la relación interfamiliar dentro del marco del proceso judicial, acontece, por ejemplo, lo que sucede constantemente en el ámbito de alimentos, por ejemplo. Cuando la parte demandante demanda, ya se presupone que la parte demandada, el que va a ser el futuro obligado a pasar la pensión alimentaria, hay un concepto en la mente del juez que lo han demandado porque básicamente no quiere cumplir voluntariamente la pensión, cuando no siempre es así, pero ya comienza a perder desde antes del proceso. De alguna manera, ya hay un perfil que se le otorga a la parte demandada en el caso de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y te comento algo, los padres que a veces quieren dar consignación de alimentos, no se les tramita diligentemente la demanda. Te comento una vez, yo llevé un caso en el cual nosotros solicitamos la pensión de alimentos porque el padre tenía la tenencia, la tenencia ficta, ¿correcto? Y presentamos muchísimos elementos probatorios, dos años de pagos de colegio, el cuidado, visitas médicas, todo lo necesario. Presentamos un aproximado de casi 60 elementos probatorios y no vas a creer, en plena audiencia para determinar la tenencia, que no es proceso de alimentos, era otro, en un proceso de tenencia, la jueza casi me multa porque yo le dije, señora jueza, la señora se va a llevar a la niña en plena audiencia y me dice, ¿cómo dice eso? La señora está pidiendo permiso para ir al baño con la niña y la niña no tiene deseos de ir a los servicios, entonces es sospechoso, casi me multa. Al final la señora, la jueza le dio el permiso a la señora y se fugaron. A los dos días presentaron una demanda de alimentos, una demanda de alimentos con solamente tres elementos probatorios, tres elementos probatorios, el DNI del papá, el DNI de la mamá y la partida de nacimiento de la niña y la cautelar salió a los tres días y el proceso de alimentos que nosotros habíamos iniciado dos años antes todavía no pasaba a la etapa admisora. Entonces, esa es una referencia muy paradójica que nos permite decir, ¿esto siempre es así? En realidad, no. Un caso no puede representar toda la situación general, pero lamentablemente no se dan cuenta en el contexto de la evaluación judicial cuando se analizan estos procesos porque, por ejemplo, las partes procesales no siempre se comportan de buena fe. Y hay un efecto que, por ejemplo, tú lo debes conocer muy bien porque has tenido esta ocasión. Si tú has tenido procesos de alimentos con un cliente, te vas a dar cuenta que, por lo general, la otra parte está ejecutando, ¿qué cosa? Un proceso de detenencia o un régimen de licencia. ¿Sí o no? Sí, de todas maneras, va de la mano. Y te das cuenta que los jueces, pero son dos, jueces especializados, jueces de paz, son dos procesos, dos contextos diferentes porque la ley permite la automización de los conflictos judiciales en familia, a pesar de que son literalmente lo mismo, son temas complementarios, pueden desarrollar resoluciones contradictorias y las partes desarrollan un nivel de antagonismo totalmente eficiente. Y viene el gran detalle, esa pauta en el cual en los alimentos, cuando una señora plantea el requerimiento a una expareja, luego normalmente se traduce en que esa señora se convierte en la parte acusada de un delito, inclusive, de violencia familiar porque está generando alienación parental o eventualmente una demanda de régimen de visitas porque no le permite tener el contacto con el hijo, a pesar de que, por ejemplo, tiene la cuenta bancaria embargada o porque hacen descuento judicial. Ese efecto que normalmente las peticias no evidencian se llama efecto doppelganger. Un individuo desarrolla dos comportamientos. En uno es bueno y en uno es malo. Y sin embargo, el sistema judicial no se da cuenta porque en su registro nunca sale este señor, esta señora tiene otro proceso judicial con las mismas partes. Son los mismos individuos, son las mismas condiciones, son el mismo contexto familiar, pero claro, como la ley permite atomizar los conflictos, terminamos teniendo ¿qué cosa? Procesos paralelos que se contraponen. Esa es la realidad y de alguna manera en una sola familia puede haber proceso de tenencia, alimentos, visitas, divorcio, violencia. ¿Cuántas denuncias por violencia yo de alguna manera conozco que se acontecen como consecuencia de la ejecución de la visita? Donde, por ejemplo, el varón va a visitar a su hijo y porque no se da la salida en el horario oportuno o porque tal vez sí se dio pero no se retornó puntualmente, surge una denuncia por violencia y se incrementa mucho más el conflicto entre las familias entre las partes. Es decir, el conflicto por el proceso no se soluciona. Sencillamente se trata de canalizar un resultado pero el conflicto va a seguir allí, ¿verdad? Va a seguir allí y eso justamente es lo que nos presenta el profesor Berudes. Sí, dígame. Es que justamente la sentencia no soluciona el problema humano. La sentencia soluciona el contexto legal. Reconoce los derechos, condiciona las obligaciones, plantea algunas pautas. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las mayores críticas que siempre le hago a una sentencia judicial? Primero, la sentencia no tiene un seguimiento temporal. Nadie sigue una sentencia judicial después de haber sido dada. Y eso se grafica, por ejemplo, cuando en alimentos el obligado renuncia a su trabajo o eventualmente no quiere cumplir y se genera un proceso de un delito de omisión de asistencia familiar. ¿Correcto? Nadie sigue si eventualmente los padres están cumpliendo con el régimen de visitas o eventualmente con una tenencia correcta. Entonces, esos elementos que son muy humanos no están en la lógica judicial. Insisto, no porque el sistema judicial esté mal, sino porque no han logrado evaluar esto. Recuérdese que en el contexto del desarrollo de los sistemas procesales, el proceso constitucional es de reciente data. No pasará de 30 años. No pasará de 40 años. Igual va a pasar con el contexto procesal familiar porque sencillamente esto ya es un contexto humano en el cual una sentencia nunca va a llegar a generar un resultado. Y siempre me dicen no exageras porque bueno, me gané la mala fama en el ámbito del derecho de familia. ¿Correcto? Es un picardía. Yo siempre les pregunto si es que yo soy el malo pregunta si ustedes han litigado y eventualmente han tenido a un cliente varón o mujer que ha sufrido por ejemplo de un adulterio díganle pues que la sentencia va a satisfacer sus intereses. Y cuando me dicen no, pero es que es otro tema díganle pues díganle a esa señora que ha sido eventualmente engañada que le dé pues a los hijos cada vez que el marido venga a verlos o díganle a ese señor que terminó siendo el engañado que eventualmente pues dé con buena gracia los alimentos que está obligado porque la señora a pesar de la infidelidad se quedó con los hijos hay mucho factor emocional justamente en el conflicto y que se mantiene a través del tiempo y lamentablemente pues el contexto de alguna manera no permite sanar heridas en un proceso judicial usualmente digamos ha pasado me ha sucedido que tenía una demanda de tenencia por ejemplo la cual he ganado y apenas la he ganado a los dos meses me demandan la variación de la tenencia con la finalidad de poder cambiar todo el contexto toda esa batalla campal que hubo en el juicio en ocasiones se ponen de esa manera sí es que ese es el detalle por ejemplo en el año 2008 mira 2008 estamos literalmente hace muchísimos años planteábamos una sentencia en el ámbito de familia flexible primero desde el año 2008 planteábamos la unificación de todos los procesos planteábamos la unificación de todos los procesos porque son los mismos elementos materiales correcto las mismas partes procesales las mismas partes involucradas en el conflicto el mismo contexto económico social y familiar ejemplo si hay un divorcio y en los años cualquiera de ellos desarrolla un nuevo matrimonio y tiene nuevos hijos a esa persona le cuesta un mundo le cuesta un universo ¿qué cosa? generar una reducción de la pensión de alimentos y la igualdad de los hijos detallada por ejemplo en la sentencia de Reynaldo Schultz en el Tribunal Constitucional no se cumple entonces para una segunda pareja el asumir que su pareja no va a poder cumplir eficientemente con los alimentos frente a un contexto de un primer hijo con otra con otra pareja resulta un mundo y viene el gran detalle ¿y cómo no humanizar estos conflictos cuando eventualmente hasta hace menos de 5 años resultaba imposible plantear una reducción de alimentos si es que tú no habías cumplido eficientemente con toda tu obligación alimentaria esto ha ido cambiando esto ha ido cambiando y es porque el proceso recién se está humanizando pero falta y falta porque en esencia debemos de dejar de ver que las personas que integran un expediente judicial son enemigos de armas en realidad algo de afecto hubo porque por lo menos hay una condición ¿correcto? y aunque no lo hubiera hay un elemento biológico que los une que los vincula y por lo tanto los conflictos no siempre se circunscriben a un matrimonio ese es el gran error de nuestro código civil ¿correcto? nuestro código civil cree y asume que el único tipo de familia que tenemos nosotros es una familia nuclear y hoy por hoy tenemos una multiplicidad de tipos familiares y también tenemos una multiplicidad de conflictos entre hermanos entre hijos con respecto de los ascendientes entre personas que eventualmente conforman una familia amplia extendida en crisis una familia disfuncional estamos ante un contexto totalmente diferente a lo regulado tanto en el código civil como en el código procesal civil hay un comentario aquí de Efraín Gómez que nos llama a la reflexión y también quisiera su opinión al respecto me señala lo siguiente en muchos casos ha colocado juezas pero vamos a decir jueces varones y mujeres se parcializan con la parte demandada o demandante en los casos de alimentos porque ellas mismas o ellos mismos han venido teniendo un proceso similar en su vida es decir por ejemplo un juez que ha sido demandado por alimentos se parcializa con el demandado porque considera que mucho dinero le van a sacar o la jueza que también ha actuado como demandante en un proceso judicial se parcializa con la demandante de alguna manera este sentir de la persona que tiene el mandato de disponer un sentido de justicia muchas veces influye en estas decisiones judiciales donde hay una disputa un conflicto entre varón y mujer lamentablemente la persona que está consultando toca fibra muy sensible y no sé si sea correcto que lo diga pero bueno ya que estoy acá digámoslo y encendamos la pradera pero en el año 2009 quien te habla hizo una consultoría para el Banco Mundial en el que literalmente tenía que evaluar muchos casos en el ámbito judicial familiar y literalmente me recorrí en ese momento como 18 cortes superiores buscando jurisprudencia y porque teníamos que hacer los bookcase para la Academia de la Magistratura y cuando comenzamos a entrevistar ya a los jueces notábamos algunas características muy referenciales uno generalmente los jueces en la especialidad de familias son mujeres tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público eso es literalmente objetivo correcto dos los jueces de familia normalmente son sancionados para que estén ahí en otras palabras no son titulares y si tú comienzas a observar y en el registro del Ministerio Público a nivel nacional y en el registro del Poder Judicial los jueces en la especialidad de familia de juzgado de paz y de juzgados de especializados no son titulares no lo son y literalmente los que están ahí ocupan cargos casi a nivel de sanción o porque eventualmente faltan plazas por cubrir ¿correcto? no son personas especializadas y esto lo puedes ver en los juzgados especializados normalmente la provisionalidad es elevadísima y normalmente ¿quiénes van? van damas ¿hay alguna presunción de que estas trabajen mal? no ninguno en realidad varón y mujer en el ámbito judicial trabajan por igual pero ¿cuál es la premisa que normalmente se asume? que normalmente en la mayoría de los procesos judiciales de familia en alimentos en tenencia siempre existe un patrón referencial uno es bueno uno es malo y se acabó y se asimila que eso llega a ser tan general que prácticamente llega a ser ¿qué cosa? el patrón de referencia no se llega a considerar de que de repente hay excepcionalidades no es literalmente una asimilación de una condición pero viene otra gran referencia y esto lo logramos descubrir con algunos investigadores porque luego a los años salió una ley sobre salud laboral te pregunto Juan Carlos con todo el respeto del mundo ¿cuántas horas crees que trabaja un juez? ¿horas que trabaja un juez? bueno échale que no estamos en pandemia sí, sí, sí le entiendo yo, bueno en mi tiempo que he sido practicante un juez prácticamente mi jueza no le puedo negar desde las 8 de la mañana que llegaba se quedaba hasta cerca 8 de la noche 9 de la noche y esto es porque en ocasiones me he quedado hasta esa hora ¿estamos hablando de 13 horas 14 horas? digamos aproximadamente muy bien y dime ¿de lunes a viernes o de lunes a lunes? ah bueno yo puedo decir conciencia cierta que de lunes a viernes porque el sábado y domingo yo no laboraba pero mi jueza seguía pensando en los casos que tenía en el despacho eso de todas maneras eso sí lo puedo afirmar pregunta si literalmente está ocupando el 90% de su tiempo libre el que no dispone para dormir ¿cómo crees que tiene su familia? sí pues ese es el tema el ámbito laboral cuando está dedicado mucho tiempo al ámbito laboral la familia queda desprotegida en ocasiones y obviamente es como resolver los problemas de otras personas menos la de uno por eso es que ahí viene el gran inconveniente tú comienzas a observar la mayoría de magistradas la mayoría de magistradas tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público son muy dedicadas y no estamos hablando de personas eficientes son temas diferentes ¿correcto? pero ocupan muchísimo tiempo porque la carga procesal es abrumante es abundante nadie lo va a negar y viene el gran detalle frente a esa situación que es de logística y de recursos humanos viene el gran detalle y esas personas entonces tienen ambientes familiares saludables equilibrados de alguna manera proactivos positivos no hay un elevadísimo nivel de separaciones que son causa común en el ámbito judicial y en el Ministerio Público la mayoría de los magistrados acusa separación ¿y por qué no se divorcian? ¿creen que eventualmente eso les podría implicar una condición negativa en un momento de ascenso o eventualmente de ratificación judica? sí eso sí y lamentablemente por eso hay esa mala visión efectivamente Manuel lo que mencionas es muy claro y muy preciso inclusive no le puedo negar que cuando yo litigo tengo en cuenta esa perspectiva para saber obviamente como mencionaba por ahí un profesor de materia penal Ferdinand Manza decía conoce a tu juez para litigar de alguna manera uno también tiene sus conocimientos en esos temas para poder litigar de una mejor manera frente a ellos ahora hay una pregunta de Mari Yamanija una amiga también de nuestro común amigo Martín Pinedo que es una pregunta interesante me dice doctor Bermúdez ¿considera que debe implementarse como parte de la sentencia obligar a las partes a seguir una terapia psicológica en cualquier proceso alimentos tenencia visitas divorcio lo que fuera obligar a las partes para que puedan superar el conflicto o no yo ampliaría más yo ampliaría más yo primero los obligaría a que sepan sobre sus derechos y sus obligaciones porque tienen que tomar en cuenta que una cosa son los derechos y obligaciones de cada uno como parte procesal y otra muy diferente son los derechos y obligaciones que tienen los hijos porque cuando estamos hablando de tenencia alimentos estamos hablando de tres sujetos procesales ¿correcto? y normalmente por ejemplo y te debe haber pasado en caso de alimentos que el representante procesal tiene conflictos de intereses con el representado procesal entonces de nada va a servir que en la sentencia obliguen a ejecutar una terapia porque esto tampoco les va a atender no les va a solucionar ¿qué es lo que han hecho por ejemplo los países de tendencia nórdica? les han dicho ustedes pueden hacer lo que quieran en el ámbito familiar pero si ustedes no llegan a solucionar un caso la ley les va a imponer una condición y si no la cumplen vienen sanciones penales que son muy rígidas y son muy fuertes y las partes prefieren negociar directamente sus alcances en el ámbito de derechos y obligaciones y con esto se aligera muchísimo la carga procesal en nuestro país eso no ocurre ¿por qué? porque por ejemplo tú puedes ver en caso de violencia familiar que existen síndromes que las pericias no llegan a evidenciar hay muchísimas personas que sufren violencia familiar y que lamentablemente nunca llegan a denunciarlas y se generó una cifra negra y esto lo puedes evidenciar cuando ves las cifras de feminicidio y la familia de la víctima siempre dice pero denunció quería denunciar y no lo hacía quería denunciar y no lo hacía entonces hay muchísimos problemas vinculados al contexto familiar esencialmente porque primero la ley no tiene una correcta valoración sobre estas premisas e insiste en generar pretensiones desde un punto de vista objetivo sin tomar en cuenta que las personas actúan en el ámbito subjetivo en un contexto familiar entonces yo te podría preguntar por ejemplo qué sucede en caso de familias sucesivas en los cuales a sabiendas de que existe una relación que va a impedir una generación de una convivencia propia porque las partes se juntan porque eventualmente generan otros hijos fuera del matrimonio y esto en realidad no responde necesariamente una cuestión del momento lamentablemente la psiquis social peruana está llena de violencia desde hace muchísimos años y esa es otra de las grandes críticas que siempre hago la violencia familiar es solo una punta de un iceberg de un contexto social mucho más complicado que para el caso peruano viene desde la segunda guerra mundial en el cual se comenzaron a generar nuevas ciudades todo el cúmulo de expectativas generacionales sociales década tras década han provocado que nosotros seamos muy violentos y si no me crees yo te pregunto tú que manejas un auto cuando están en semáforo rojo no te están tocando como para que puedas tener un vehículo literalmente como helicóptero para superar ese semáforo entonces estamos en un contexto de violencia generalizado es más acuérdate que hasta hace muy poco los programas cómicos en nuestra actualidad enfatizan el tema de la violencia porque no tienen otra manera de poder relacionarse con un público que está acostumbrado a una cuestión de la risa mediática porque esa es la mejor manera de exteriorizar violencia por eso es que tenemos muchísimos niños con bullying por eso es que tenemos muchísimos casos de moving por ejemplo en el ámbito laboral y es más te comento yo he llevado no por una cuestión mía pero he llevado terapias en la universidad San Ignacio Loyola yo la felicito por ejemplo a esa universidad por esto porque nos decía tengan ustedes terapias para que puedan atender a sus alumnos y en una de esas que me tocó ir a una de mis asesorías a una de estas terapias escuchaba las bromas entre chicas con respecto de una dama entre ellas y las críticas y burlas entre mujeres es sumamente aguda y se critican en todos los niveles desde el tema del peso desde el tema de la pareja desde el tema de tener hijos desde el tema de estar separados en todo y uno dice normalmente siempre hemos considerado que la violencia viene del varón hacia la mujer y en realidad esa es solo una parte violencia la tenemos en todos los niveles y en todos lados por lo tanto pedir una terapia ayuda pero en realidad esa terapia debería venir desde antes porque nuestra sociedad vive en violencia y la mejor manera de explicarla es que niños que eventualmente pueden tener padres amorosísimos y padres bien bien predispuestos a tener una buena crianza a favor de sus hijos desarrollan actos de violencia nuestra sociedad es absolutamente racista es discriminatoria es excluyente en nuestro país todo el mundo cholea y eso es una muestra que cuando cuando se evidencia en violencia familiar porque normalmente los improperios que las partes se expresan están enfatizados en un contexto de violencia y violencia a nivel de discriminación y racismo si eso es cierto Manuel Manuel ahora justamente sobre ese tema de en torno al hombre y la mujer a todo ese contexto que estamos conversando precisamente hay un tema que ha salido bueno relativamente a la luz pero surge un problema que les soy bien sincero hasta el momento no encuentro una solución ¿cuál es por ejemplo? en el hecho de siguiente el cuadro comparativo en el hipotético caso por ejemplo que un varón no quiera reconocer a un hijo tranquilamente la mujer lo puede denunciar demandar bajo el procedimiento especial de la ley 28457 y loguear la declaración judicial de filiación este matrimonial pero cuando por ejemplo sucede la situación de que es el varón en el cual dice yo tengo dudas sobre ese menor porque yo no sé el solo hecho de decir tengo dudas sobre si es mi hijo punto uno ya puede ser denunciado por violencia por haber dicho eso porque afecta la honra de la mujer y sucede a algún cliente mío lo han denunciado por sencillamente decir estoy dudando si es mi hijo o no todavía no lo reconozco porque tengo dudas por decir eso ya lo denunciaron por violencia y le han dado medidas de protección a la mujer por ejemplo en este caso punto uno y punto dos no hay una acción salvo que usted me corrija no hay ninguna no hay ninguna acción legal como para que un varón que tiene la duda de alguna manera de reconocer o no reconocer a un niño de alguna manera puede exigir puede interponer una demanda para decirle a la mujer oye vamos los tres a una prueba de ADN para yo reconocer al menor es decir existe una desigualdad ahí cuando la mujer puede demandar y si no te opones ya eres papá y por el otro lado donde el varón no tiene ninguna acción legal para obligar a la mujer a someterse a una prueba previo reconocimiento de la afiliación existente el problema de la afiliación es tan complejo y tan complicado que insisto todo va a depender de las partes que van a estar involucradas en particular porque se permite actuar de forma maliciosa y temeraria en el año 2011 un congresista de la república por intermedio de terceras personas muy muy amigas de ellas llegó a conocer que en realidad tenía una hija y a la que nunca se le había siquiera comunicado que tenía porque la señora cuando eran jóvenes terminó yendo emigrando a Estados Unidos y la niña ya cuando tuvo 18 años decidió regresar al Perú y literalmente era pues muy parecida al papá el papá que era un conocido este congresista de la república planteó una serie de acciones para poder tener siquiera el conocimiento de ser si era padre o no era padre y él viendo a la niña en fotografías bueno y era una joven deseaba tener un vínculo y le dijeron no no es necesario porque al final yo ya soy mayor de edad y yo no quiero saber quién es mi padre y al final no pudo no pudo plantear bueno en realidad sí lo planteó pero todas fueron declaradas improcedentes estas pretensiones en el ámbito judicial y si no me crees mira nomás el caso de Fornerón e hija contra Argentina al señor a pesar de todas sus acciones judiciales en Argentina nunca llegó a tener contacto con su hija peor aún cuando fue a la corte interamericana de derechos humanos ya la hija era mayor de edad y tampoco quería tener contacto con el padre entonces la afiliación está muy mal manejada y está muy mal manejada porque se sigue asumiendo un patrón de que de referencia de que esto es excluyente con respecto de todos los involucrados cuando en realidad debería existir una verdad biológica y una verdad real que sea mucho más práctica te explico en agosto del 2018 se reformuló el código civil en particular para eliminar el tema de la presunción de paternidad del esposo de mujer casada ¿correcto? exacto trae un gran detalle esa reforma no obliga a la mujer a decir quién es el padre y por lo tanto pueden suceder situaciones en las cuales la mamá inscribe al hijo y que eventualmente no sale padre eventualmente podría consignar el nombre de alguna persona que no es el padre y que esta persona asuma esa paternidad y eventualmente podría inclusive generar situaciones maliciosas para indicar e imputar una paternidad te comento un caso muy conocido ¿te acuerdas cuando Perú jugó el mundial de Rusia antes de que la delegación peruana fuera a viajar ¿te acuerdas que hubo un jugador de fútbol de la selección que casi no viaja porque tenía un proceso en chiclayo sobre filiación y alimentos? ¿te acuerdas Juan Carlos? claro claro que sí pregunta ¿sabes que existieron ahí tres pruebas biológicas y las tres salieron negativas? la primera prueba biológica fue hecha entre partes y que cuando se presentó en el proceso judicial fue un elemento probatorio de parte y las dos pruebas siguientes ordenadas por la jueza determinaron que era imposible que sea el padre y viene el gran detalle es posible actuar impunemente en este nivel sin tomar en cuenta que por ejemplo existe el artículo 145 del código penal que habla sobre una adulteración de identidad ningún juez ningún fiscal le requirió al ministerio público para que ejecute algo porque se asumía que en este caso la madre iba a ser la denunciada y viene un detalle en estos casos donde el padre normalmente siempre es el irresponsable que omite brindar cuidado y atención a sus hijos ¿qué pasa cuando la madre imputa una paternidad y ésta se logra descubrir por una ADN? ¿qué sucede en estos casos? yo he visto sentencias a nivel de casación en las que nunca recuperan los alimentos en las que nunca se vincula por ejemplo una indemnización en la que nunca se otorga sanciones contra la madre peor aún cuando los niños están en una condición de minoridad he visto casos en los cuales la tenencia sigue teniendo la madre a pesar de que el contacto es muy fuerte con el padre que ha sido imputado de la paternidad y plantea a ese padre ¿qué cosa? la ejecución de la tenencia exclusiva porque ya genera un vínculo y la madre le saca ahí y esto te debe haber pasado también en algunos casos que se están disputando la tenencia y la madre saca un documento y dice no es tu hijo ese uso de esa prueba se llama el uso de la bala de plata y es un instrumento que literalmente anula la capacidad de la otra contraparte entonces viene un gran detalle oye si tú sabías desde el inicio que no era mío ¿por qué no me lo dijiste? ¿cuál fue el detalle para omitir tantas cosas? ¿por qué la ley permite una discrecionalidad tan amplia y tan negativa en estos casos que resulta contradictorio por ejemplo con lo que podría generarse en un contexto penal si en el contexto penal el fiscal ejecuta un acopio de elementos probatorios de manera indebida pregunta ¿cuál sería la sentencia? ¿termina siendo favorable para quién? ¿para el imputado o no? hay un sobreseguimiento pero en el ámbito judicial de familia esto no ocurre entonces hay mucho por hacer el proceso civil en el ámbito familiar primero que es disfuncional segundo que es absolutamente complicado y tercero que es literalmente deshumaniza a las partes en un conflicto efectivamente lo que usted mencionaba por ejemplo en el decreto legislativo que modificó precisamente el código civil hace referencia en este caso a la posibilidad de la mujer de definir de alguna manera la paternidad pero tampoco es una definición voluntaria personal ni siquiera a través de un mecanismo probatorio como el ADN que se utiliza usualmente en una demanda judicial donde si se evalúa de alguna manera la existencia o no de la relación biológica real pero en este caso pues se apertura hay un error legislativo y eso es técnica legislativa recuerda que eso no fue generado por el Congreso de la República fue hecho por el Ministerio de Justicia ratificado por el Gobierno Nacional porque se le vencía ¿qué cosa? una facultad legislativa porque al Congreso se le había otorgado facultades ¿correcto? y peor aún hace menos de 20 días la Comisión de Especialistas que reformaba en el Código Civil había presentado su documento final y es contradictorio es contradictorio y viene un gran detalle a la mujer se le quiso otorgar una facultad nadie lo puede cuestionar eso fue para aplaudir y además hay otro gran detalle muchísimos casos de mujeres casadas que tienen hijos con terceras personas es porque se han separado y viene una gran referencia si en estos casos se quiso atender esa realidad ¿por qué no se puso en ese decreto legislativo que la madre perdón la mujer casada que quiere decir que el hijo no es de su marido ¿por qué no estaba obligada a plantear un divorcio? nunca lo pusieron nunca lo pusieron peor aún si decía el hijo no es de mi marido bueno pues dime de quién es o es que la seguridad jurídica en nuestro país puede ser tan flexible que eventualmente jugar con la identidad del nombre de un niño es absolutamente irrelevante lamentablemente han relativizado mucho el tema de la afiliación a la simple voluntad de las partes y eso obviamente se deja de lado esta situación de que la patria potestad es un derecho indisponible y más aún también el derecho al nombre es un derecho indisponible por lo tanto de alguna manera la identidad tan protegida por la constitución peruana queda de lado y se le pone al servicio sencillamente de la voluntad de lo que la mujer o el varón quisieran hacer en este caso más que nada la mujer a menos desde el punto de vista del decreto legislativo 1377 porque no hay materia aprobatoria de por medio en todo caso mi estimado Manuel ¿cuál es tu sugerencia ante ese contexto dado obviamente que tú siempre eres un crítico del sistema legal pero también das muy buenos aportes en torno a ese tema es ¿cuál sería la sugerencia más palpable para poder obtener tal vez no una sentencia que garantice la solución porque no va a haber una solución al conflicto de la sentencia no va a haber de todas maneras pero ¿cuál sería de alguna manera la presentación la propuesta que podrías dar en torno a este contexto de desigualdad para tratar al menos que lleguemos a un mejor punto a un mejor ambiente del que estamos ahora ¿no? tenemos que hacer muchas cosas primero porque de alguna manera es necesario decirlo tenemos que hacer mención de varias cosas primero el conflicto familiar no está solamente limitado a un único tipo de familia y está vinculado a una multiplicidad de situaciones que van desde sucesiones que van en cuestiones por ejemplo patrimoniales anticipo de herencia que van eventualmente en condiciones entre parejas porque hoy por hoy se cree que solamente las matrimonio y convivencia tienen posibilidad de ir a un proceso judicial negándose los casos por ejemplo a una concubina matrimonio y convivencia y concubinatos distintos por si acaso en las cuales eventualmente no pueden ir un proceso judicial peor aún familias sucesivas familias paralelas tampoco están entonces tiene que ampliarse el panorama en el cual estamos tratando temas de una naturaleza social familiar tan complicada que en realidad se requiere una reinvención de todo ¿correcto? desde la ley porque la ley resultó disfuncional ya no estamos hablando de una ley de 1984 y peor aún recuerda que el código civil cuando fue promulgado era absolutamente ¿qué cosa? vejatorio contra la mujer la mujer en esas épocas no tenía facultades económicas ni discrecionales de autonomía como la tiene ahora ¿correcto? tan es así que por ejemplo el código penal recién reformuló la libertad sexual de las mujeres la mujer sexual antes en el anterior código tenía honor sexual y esto ha cambiado el panorama peor aún las crisis sociales nos han obligado a terminar generando nuevos tipos de familias y por lo tanto tenemos que cambiar la ley tenemos que cambiar la práctica judicial la práctica judicial ¿cómo puede ser efectiva? si por ejemplo cuando las partes llegan a una audiencia desde la etapa de la crisis a la etapa de la iniciación del proceso judicial ya literalmente la audiencia se desarrolló muchísimo tiempo después ¿cómo va a haber intermediación en estos niveles? resulta muy disfuncional peor aún la sentencia se ejecuta mucho tiempo después y peor aún no existe ni la capacidad ni la condición logística como para atender esta cantidad de procesos ¿tú sabes que en la actualidad si sumas todos los casos vinculados a conflictos familiares en el ámbito del sistema judicial tenemos más casos que todos los procesos penales juntos? ¿así? la esterística los representa así así es entonces viene un gran detalle ¿cómo es posible que en nuestro país solo el 4% de jueces de todo el Poder Judicial y Ministerio Público que son especializados en familia puedan atender al 38% de la carga procesal en caso de familia ¿ah? peor aún ese 4% se suma a otro 4% que son los jueces mixtos los que eventualmente están haciendo ejecución de trabajos en esas especialidades ¿correcto? perfecto entiendo y estamos en problemas exacto exacto Manuel sabemos pues que esto es un tema bastante controvertido bastante picante se han tocado puntos que tal vez por allí un juez que esté escuchando diga oye yo me preparo mucho para este caso pero en realidad pues hay mucha subjetividad en torno a temas de familia por ahí comentarios no se ha cuestionado eso es más se le ha dicho ojo tú te dedicas y te dedicas tanto claro claro que literalmente trabajas el 80% del día en tu juzgado pero eso no es sano pues eso no es sano eso no es sano y peor aún tú podrás emitir por ejemplo 100 sentencias pulcras pulcras en el año por dar una referencia todas ellas con una condición casi para publicar un libro pero yo te pregunto de esos 100 expedientes donde has emitido 100 sentencias ¿cuántos casos? llegan a tener una paz familiar la paz familiar aunque te parezca increíble no se da por una sentencia se da por el tiempo cuando o las partes se cansaron de pelear o porque eventualmente llegan a generar una condición totalmente paralela a lo determinado en una sentencia cambian las variaciones yo he tenido casos en los cuales literalmente las partes han negociado mejor este sus referencias personales porque les pareció inclusive la parte favorecida a la parte favorecida le pareció demasiado drástico la resolución judicial eso suele pasar es que en realidad muchas veces y el juez lo avisora el juez en la audiencia lo avisora miren estimados señor y señora o se ponen de acuerdo o yo resuelvo conforme a él a lo que a mí me parece y basado en eso muchas veces ni usted ni usted va a estar de acuerdo de alguna manera con la decisión al final yo en el personal y comento esta idea mía Manuel yo considero sí que las partes podrían llegar a solucionar de alguna manera sus conflictos siempre y cuando vaya de la mano con un acompañamiento de digamos una asesoría psicológica o una asesoría legal que vaya con el objetivo de buscar justamente la paz en la familia ¿por qué? porque muchas veces cuando obtenemos una sentencia y ganamos el proceso pensamos ya en el juicio posterior pero eso es lo pensamos así en ocasiones porque es el propio abogado o la propia abogada que litiga en defensa de ese interés el que busca otra demanda judicial posterior y no de alguna manera llegar a un acuerdo llegar de alguna manera a comprender que si se sigue alargando el proceso judicial más daño se hacen entre las partes y más alejamiento habrá en este contexto en ocasiones ¿verdad? Juan Carlos Juan Carlos consulta indiscreta tú eres abogado tú litigas más que yo yo ya no litigo porque literalmente no tengo tiempo pero yo te pregunto tú has visto tú has acompañado las partes procesales antes de entrar a una audienciación sí pregunta ¿se comportan igual cuando ya están delante del juez? ah no el comportamiento es notoriamente distinto cada uno saca lo mejor de sí respecto de su mismo pero lo peor de la otra parte eso sí es es algo que sale a la luz ante el juez yo te comento yo he visto casos en los cuales en los pasadizos del poder judicial han cambiado de ropa a los hijos y les han puesto zapatos más pequeños para que sufran ¿verdad? los jueces no se dan cuenta de eso y no es porque sean insensibles o sean torpes no vean que cuando ha sido un ámbito judicial el juez cuántas audiencias ha tenido en ese día cada media hora la cita o cada hora de alguna manera fija audiencias por la mañana y ahí muchas veces se le almitan ahí están considerando a las partes procesales con una diligencia de vida ¿dónde quedan los niños que no son parte procesales? ¿cuánto tiempo toma en atender estos casos? literalmente por ejemplo yo he presentado varios proyectos que me han aprobado más afuera que acá ¿ya? y por ejemplo es posible ejecutar ¿qué cosa? una reforma del sistema judicial en el ámbito del contexto familiar ¿por qué hay casos de violencia familiar que se analizan en lo penal y que en realidad no deberían estar ahí y que eventualmente deberían estar solamente en un único juzgado los jueces de familia deberían tener competencias penales constitucionales y también civiles te doy un ejemplo muy característico ¿por qué en nuestro sistema judicial tenemos la posibilidad de tener dos procesos judiciales que no ayudan en nada por ejemplo al otorgamiento de alimentos tenemos un proceso de alimentos que luego puede generar un delito de omisión de asistencia familiar ¿cuánto tiempo toma todo esto? y peor aún con los dos con las dos normas que han salido en este año sobre alimentos vemos que inclusive la condena efectiva ya no es necesaria porque pueden salir entonces estamos hablando de una pésima visión legislativa sobre un tema que en esencia determina un derecho fundamental a favor de los alimentistas que no se da y eso es solamente uno por ejemplo doctor ¿qué significa padrectomía? ahí sí me tomó por sorpresa no les sabría decir no conozco ese término mi estimado Manuel bueno ¿cuántos casos has visto de alienación parental? ahí sí hay variados sobre todo los que salen en las evaluaciones en el marco de tenencia más que nada ahí donde surge precisamente a solicitud de la parte demandante o demandada surge la figura de alienación parental precisamente a través de las evaluaciones psicológicas pero recuerda que si tú comienzas a observar la bibliografía la mayoría de las juezas supremas que publican sobre esto no ratifican el tema de hablan en el ámbito doctrinario de la alienación pero en el ámbito de sus resoluciones no la aceptan entonces tienen un doble comportamiento que es contradictorio peor aún cuando hablamos de padrectomía es cuando ya los hijos ya no quieren tener contacto con los padres porque asumen que lo que se les dijo literalmente en su propio hogar está ¿qué cosa? en lo correcto y esto termina provocando el abandono moral de muchos padres porque sencillamente ya no quieren continuar litigando y ¿cuántas veces habrás podido observar que cuando ya esta persona que ha sufrido ese primer proceso tiene una segunda pareja se comporta de lo más maravilloso con la segunda pareja y con los otros hijos es amoroso y dice ¿cómo este padre que es amoroso en este caso es un miserable en el otro hogar? bueno es un miserable porque no lo han dejado tener contacto con el otro hijo y asumen que su única esperanza es el segundo hijo háganle una pericia psicológica especializada y se van a dar cuenta que eso es padrectomía y esa padrectomía la sufre el hijo y el padre y esto no se dan cuenta necesitamos reformular las pericias psicológicas yo te pregunto ¿tú crees que con 10 psicólogos en la Corte Superior de Justicia de Lima se dan abasto para resolver aproximadamente 400 mil casos? eso de todas maneras no se va a dar porque inclusive las evaluaciones se dan de aquí a unos 4 o 6 meses después de haber presentado la demanda o de que te hayan programado o sea ya eso básicamente ya pierde sentido ¿no? en la práctica de alguna manera mejor aún súmale el hecho de violencia familiar violencia física intento de feminicidio yo ya he visto porque han salido en redes y en todos lados que las víctimas están programadas para pasar por médico legista en el 2021 yo te podría preguntar al 2021 esa pareja de repente ya retoma la relación afectiva exactamente y no pasa nada y no pasa nada entonces ahí tienes los problemas de de repente tienes un caso de síndrome de Estocolmo de repente tienes un caso de bristofilia de repente tienes una multiplicidad de situaciones por ejemplo cuando se analizan los casos de fertilidad socio múltiple ahí las partes no saben qué hacer peor aún los jueces porque de repente tú tienes y me ha pasado en Cajamarca que una jueza tenía cuatro expedientes de una misma señora de alimentos contra cuatro sujetos y venía el gran detalle la señora pensaba que eran nombres homónimos cuando en una de esas decidió porque esto lo sé porque fue una alumna mía decidió programar las audiencias en el mismo día y se dio cuenta que era la misma señora con cuatro parejas diferentes y tenía cuatro hijos y los cuatro no pagaban alimentos y ahí venía el gran detalle psicológicamente esta persona ya tiene problemas y tiene problemas severos en particular porque necesita una pareja con la cual pueda tener un contacto afectivo y por eso es que normalmente tienen hijos hay muchísimo nivel de limitación por especialidad al contexto familiar como si estuviéramos literalmente en 1984 y no se tome en cuenta el contexto muy variado que ya tenemos en el año 2020 y te comento otra referencia muy particular mira en la actualidad tú sabes que hay más convivencia que matrimonio ¿sí o no? exactamente sí viene un gran detalle según el INEI según el INEI si tomamos en cuenta que el censo del año 2017 es correcto porque todo el mundo lo cuestiona ¿correcto? ¿qué dicen? que las damas económicamente activas e independientes entre 25 y 35 no desean casarse ¿sabes por qué? porque sus parejas ganan menos y viene una referencia estas condiciones que normalmente son interdisciplinarias deberían dejar de ser un mito y deberían permitirnos ¿qué cosa? aperturar muchas más cosas porque si es que por ejemplo modificamos la legislación y hacemos que ante cualquier situación de crisis todas las pretensiones se puedan acumular y eventualmente los jueces puedan intervenir literalmente en todo en aplicación del interés superior del niño yo preguntaría ¿las pericias serían inmediatamente o no? ¿los elementos para acreditar quién provocó el daño quién ejecutó eventualmente alguna condición negativa o quién tiene los mejores derechos podrían aminorar el conflicto familiar o no? pregunta en este tipo de situaciones la solución es mucho más proactiva a favor de la familia y más aún si se le hace un seguimiento y en este nivel yo te podría preguntar Juan Carlos ¿en cuántas sentencias tú has podido leer en alguna sentencia de tenencia o régimen de alimentos? ¿existe alguna condición o norma o eventualmente suje o referencia de indicar algún nivel de punición si es que no cumplen? propiamente en el tema de alimentos solamente se hace mención al hecho de que si no pagas la pensión te van a escribir en el sitio de dólares morosos a lo mucho he llegado a eso en el caso de tenencia y visitas a lo mucho le dicen cumplan las partes con la sentencia bajo perseguimiento de ley pero más allá de eso un saludo a la bandera porque si la parte no hace seguimiento sencillamente todo queda ahí viene un gran detalle eso lo podemos entender tú y yo que somos abogados lo entiende una persona que es economista lo entiende una persona que se ama de casa lo entiende una persona que eventualmente no tiene un nivel profesional lego en derecho no para nada no lo va a entender por eso es que se necesita humanizar el proceso de familia porque no estamos hablando de un expediente peor aún el 19 de julio hubo una conferencia en San Marcos que era domingo 10 de la noche mira me tocó exponer literalmente a las 10 de la noche domingo y en el suma habían como 500 y no lo podía creer y cuando comencé a exponer sobre los temas de elementos probatorios venía una referencia el contexto familiar no necesariamente requiere una sentencia necesita muchas veces ¿qué cosa? una intervención y que se le haga el seguimiento de todas las situaciones muy diferente a un trámite de un proceso penal o de un proceso civil esto es una condición humana ¿correcto? y es sumamente complicado y esto se puede evidenciar por ejemplo en el caso de violencia familiar si Adán le pegó a Eva eventualmente Adán ya pierde los derechos en un contexto de matrimonio pero eso se puede extender al régimen de visitas con los hijos trae tres partes hay tres partes hay personas que se pelean por pareja pero no tienen vinculación negativa con los hijos y ahí es donde dicen no aplicamos tenencia compartida porque esencialmente si están en un conflicto resulta imposible aplicarlo y viene un gran detalle ¿ustedes creen que se van a pelear por siempre? no debería haber un régimen ¿qué cosa? que pueda ir progresivamente aplicando esto peor aún hay sentencias de régimen de visitas cuando son recién nacidos un año o dos años y se les aplica un régimen de visita de dos horas o tres horas los domingos cuando ya el niño tiene seis años no, no, no la sentencia dice tres horas pero ya está grande yo quiero verlo tres horas cambia pues este régimen de visitas es otro problema demandar nuevamente mover todo el proceso judicial cuando pueden tranquilamente adecuarse y olvidarse un poco del texto ¿no? esa es la sentencia flexible que te digo que la propuse en el año 2008 estos casos no requieren una evaluación definitiva si los procesos de alimentos no son estáticos y pueden tener una condición flexible ¿por qué todos los elementos también aplicables al contexto judicial familiar no pueden serlo? entonces viene una gran referencia es muy complicado es más nuestro sistema es tan decimonómico que por ejemplo si eventualmente se sabe quién es el padre biológico y hay un padre imputado se tienen que hacer dos procesos judiciales y no se puede acumular todo en uno solo me ha pasado en la que he tenido a la mamá indicando él es el padre biológico y él es el padre legal y queremos hacer un único proceso ¿por qué? porque ya nuestro hijo va a entrar el próximo año al colegio y no queremos que durante el trámite del colegio el niño tenga la cambio de apellidos y los jueces dicen no primero tiene que haber una impugnación de paternidad y luego tiene que haber que cosa el reconocimiento de filiación oye ¿y el interés superior del niño? no, no, no no podemos ir contra la ley pero perdón ¿y para qué sirve? es que existe una mala interpretación del interés superior del niño el interés superior del niño no es un principio ¿correcto? no es un principio es un metaprincipio principio en términos filosóficos ¿qué cosa es? la ejecución automática y directa de algo por ejemplo doble instancia por ejemplo inocencia ¿correcto? nadie cuestiona se aplica inmediatamente pero los principios de dignidad los principios por ejemplo de primacía de la realidad y de interés superior del niño son metaprincipios porque exigen un catalizador ¿y qué es lo que tú lees en un contexto judicial en un contexto judicial familiar peruano? que literalmente todo es interés superior del niño y parecería un cajón desastre que literalmente transforma que literalmente baja que literalmente aumenta que se acomoda todo es literalmente una varita mágica que te cambia todo cuando no tengo argumento lo coloco es así bien mi estimado Manuel te agradezco de verdad por todos tus comentarios tu participación el día de hoy sobre todo por tu tiempo que yo siempre voy a valorar el tiempo de ustedes los profesores que tienen a bien llegar a esta casa LP Pasión por el Derecho con la finalidad de poder compartir información con todos aquellos que se han conectado han sido cerca de 310 personas las conectadas el día de hoy a lo cual te agradezco por la información el video queda colgado así que para todos aquellos que por allí quieren revisar lo compartido yo también me llevo una nueva terminología para la doctomía también lo han notado ya con la finalidad poder también ir incrementando conocimientos gracias al profesor Manuel que ha tenido el gusto digamos la deferencia de poder estar aquí el día de hoy con nosotros gracias por su tiempo Manuel y espero poder tenerte en otra ocasión también encantado muy amable de tu parte y lamento haberte bajado el ritmo de la cantidad de seguidores pero es que yo soy consciente que no soy muy no soy muy monedita de oro en esta especialidad no 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 al contrario te agradezco por la información más bien una pregunta que siempre me sirve para mí para cerrar porque para mí es importantísimo hay personas que no solamente son abogados no solamente son los interesados sino también el tema de oye soy estudiante de derecho y me interesa saber qué puedo hacer por si me quiero especializar conocer un poco más en el ámbito familiar en el tema sucesorio en el tema que tú dominas qué recomendarías a aquel estudiante de derecho que está a la expectativa de alguna manera de saber qué va a hacer luego de la universidad para poder especializarse qué debería hacer qué debería estar haciendo cuál sería tu recomendación en tu calidad de profesor mi estimado Manuel si quiere especializarse en el tema de familia literalmente va a tener que especializarse en varias áreas en penal en civil en constitucional en derecho convencional en derecho procesal en derecho a proveedor literalmente en los próximos 20 años la especialidad de derecho de familia va a ser la más requerida no solamente en el Perú en el contexto mundial hay muchísima presión y muchísima exigencia social en particular porque como hay cambios dramáticos y drásticos en el mundo literalmente la familia es un concepto que va a mutar ya no debemos estar hablando de familias como instituciones cerradas o como eventualmente núcleos este indivisibles hoy por hoy debemos hablar de vínculo familiar hoy por hoy debemos hablar de las relaciones familiares hoy por hoy debemos hablar de familias y tipos de familias por lo tanto llegar a tener un conocimiento por ejemplo en el ámbito procesal en el ámbito constitucional te ayudaría muchísimo a defender derechos en el ámbito por ejemplo de derechos fundamentales o derechos personalísimos entender y comprender el contexto por ejemplo del dolo por ejemplo de la punición por ejemplo de las medidas que eventualmente pueden generarse en el ámbito de un seguimiento procesal penal te ayudarían eventualmente ¿qué cosa? a comprender la dimensión que normalmente se puede aplicar a un contexto de conflicto en el ámbito familiar porque son distintos son distintos tú comienzas a observar y normalmente en el ámbito procesal penal no existe el dolo a pesar de que existen unas condiciones que pueden haberse generado y eventualmente si es que quieres especializarte mucho más derecho probatorio los elementos probatorios hoy por hoy se constituyen en una de las especialidades más importantes y significativas en el ámbito judicial y legal principalmente porque la prueba es el elemento fundamental en cualquier tipo de proceso judicial muy a pesar de que hoy por hoy se pueda entender muy negativamente a la prueba la prueba es un elemento fundamental que en proceso de familia no se valora tanto bien muchas gracias Manuel por tus palabras gracias por esos consejos que les das y obviamente también mi calidad también como siempre digo todos estamos para aprender yo estoy aquí tal vez de alguna manera todavía en continuo aprendizaje igual que tu persona tú tienes mucho más recorrido obviamente por el conocimiento que tú ya tienes pero siempre estamos a la expectativa de cualquier publicación que tú hagas cualquier tema artículo comentario en redes que siempre te seguimos y gracias gracias por tu tiempo gracias por la diferencia de estar aquí y espero como te digo volver a encontrarnos prontamente una vez pasada la pandemia dios mediante volvernos a ver tomar un café comer otro chifita como en esa ocasión y seguir conversando sobre estos temas que siempre genera mucha controversia gracias por estar aquí el día de hoy estimado Manuel muchas gracias muy amable bien agradeciendo justamente al doctor Manuel ya nos despedimos el día de hoy ha sido justamente una hora y unos 10 minutos 15 minutos más de transmisión esperando que le haya sido utilidad todo este video para todos ustedes a los seguidores de LP Pasión por el Derecho muchas gracias la próxima semana el día jueves a las 3 de la tarde tenemos también otra sesión más de diálogo civil y contaremos con la presencia de un abogado que se dedica estrictamente a tocar temas de derechos de seguros y por qué por qué vamos a tocar ese tema porque la pregunta que se me ha surgido es la siguiente vamos yo tengo un seguro por ejemplo en cualquier entidad privada tengo un seguro puedo yo colocar en el caso de mi fallecimiento puedo señalar que ese dinero que me van a pagar en caso yo fallezca se lo den solamente por ejemplo a mi amante o solamente a un amigo a una amiga y no a mi esposa a mis hijos puedo yo de alguna manera decidir esa manera porque hay posiciones que dicen claro que sí porque básicamente tú has contratado hay otras posiciones que me dicen no de todas maneras los derechos sucesorios deben ser respetados este tema vamos a tocarlo específicamente con el doctor Carlos Acosta especialista en derechos de seguros que la próxima semana estará con nosotros ese día 6 de agosto a las 3 de la tarde jueves 6 de agosto a las 3 de la tarde esperando que sea de utilidad la información que se pueda compartir conmigo ya saben pueden seguir en redes en profesor Juan Carlos del Aguilayanos en facebook profesor Juan Carlos del Aguilayanos y les agradezco a todos justamente por estar conectados aquí en LP en mi casa LP pasión por el derecho el portal jurídico más visitado a nivel nacional lp derecho punto p de la tarde y el portal jurídico en las 2 de la tarde